Música Mira que cute este riachoro Estos colores, naranja y verde Es precioso 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 Suscribete ¿Mucha? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Igor, ¿te gusta tu Nintendo, no va? ¡Mucho! ¡Ups! ¿Qué dices, Olivia? No me gusta la comida. ¿Por qué? Pero si es muy rica esta cacota. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Porque no me gusta la comida. ¿No te gusta el hummus? No. Pues sí, está buenísimo. Mira qué pinta tiene. ¡Gurmet! Y si no se hace las fotos. Es un video. ¿Qué decías que te apetecía para cenar? La Nutella. Por eso viniste acá, para la Nutella. ¿Quieres que te cambie el hummus por la Nutella? Sí. Vale, venga. ¿Quieres una foto? No, es un video, pero un momento. ¿No te quieres acabar esto? ¿Por qué? ¿Qué ves ahí? ¿Qué hay ahí? La Nutella. Y lo prefieres, ¿no? Sí. Hola, ya está llena. Ya me lo he tomado. Es súper importante. Toda mi dieta. ¡Pukulo! ¿Pukulo? ¿Pukulo, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Pukulo? ¿A Pukulo? ¿A Pukulo? ¿A Pukulo? Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música que entretiene.